dj aventurero saludando a toda la raza que le guste el tamborazo todos mis amigos desde la cabina de dj aventurero producciones aquí echándoles música norteña editando vídeos pura banda arriba zacatecas con este tamborazo de rompe y rasga puro tamborazo zacatecano allá del área de valparaíso zacatecas para ser exactos de san jose del vergel echele mi tamborazo